María Alejandra Campos, periodista y analista, nos acompaña esta mañana para analizar, valga la redundancia, lo que va a suceder esta mañana que es sumamente importante. El Tribunal Constitucional va a debatir si se admite o no la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea sobre la disolución del Congreso de la República, porque recordemos que hay como un limbo, como que hay muchas dudas al respecto de la negación fáctica, de la confianza, que fue el argumento finalmente del presidente Martín Vizcarra para disolver el Congreso. Y yo quería empezar con esta pregunta, María Alejandra, muy buenos días. ¿Por qué es importante que esto se vea en el Tribunal Constitucional, más allá de si lo admite o no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, es importante porque lo que decide el Tribunal Constitucional va a sentar precedente de cómo se lee la Constitución de acá hasta que, bueno, se mantenga esa Constitución. La figura de la confianza fáctica, la negación fáctica y la confianza que hizo Vizcarra para disolver el Congreso no está escrita explícitamente, fue una interpretación y él dice que es una interpretación. Mucha gente dice que es una interpretación sensata, otros dicen que no tiene tanto sentido. El único ente que puede decir quién tiene la razón es el Tribunal Constitucional. Mientras el TC no se pronuncie, en realidad la decisión de Vizcarra está en un limbo, en un limbo absolutamente legitimado por la opinión pública y por la realidad. Es más, creo que la gente debe estar pensando ahorita como que falta que el TC decida si ya... Ya las cosas están a la elección, las elecciones están convocadas. Pero lo cierto es que falta que haya una oficialización de que la decisión del presidente fue una decisión constitucional y eso es lo que tiene que empezar a decidir el Tribunal Constitucional hoy día. ¿Qué pasa si no hay esa oficialización? Si quedamos en ese limbo. Lo que pasa es que ahí pasan dos cosas. O sea, primero, si es que el TC no admite, está dándole la razón al Ejecutivo, porque está diciendo, oye, Congreso, tú no tienes acá por qué pelearte, ni siquiera existes, Pedro Lechea no eres un actor válido para venir a presentar la demanda. Entonces le daría tácitamente la confianza al presidente. Lo segundo que pasaría, pero ya en un plano más pequeñito, es que queda la duda. Y queda una duda que, digamos, ahorita no pesa, porque la gente, como conversábamos, ya está, ya siguió con su vida y a nadie le importa. Pero queda la duda para la historia, queda la duda para la imagen de Vizcarra a nivel internacional, queda la duda para el pequeño grupo de analistas que hemos cuestionado, digamos, la disolución del Congreso bajo esta figura. Y puede ser una herramienta en un futuro para una persona que tenga mayor vocación autoritaria. No, y puede ser, o sea, puede ser una herramienta para chancar a Vizcarra si es que quiere tener una carrera política en el 2026 o a futuro. Este, y bueno, hay un riesgo de que, a ver, en este caso, es claro que el Congreso no tenía la intención de permitir que se cambien las reglas del juego del TC. Y que fue una leguleyada, lo que hicieron de AIT, apruebo la elección de Ortiz de Ceballos y después te doy la confianza, a pesar de que me habías pedido que no lo haga. Así es. Pero, y bueno, eso es lo que justifica que Vizcarra, en teoría, haya disuelto el Congreso. Pero esta interpretación de qué cosa es darme la confianza y qué cosa no, podría no ser tan clara en el futuro. Entonces tiene que quedar una regla escrita que nos permita tener predictibilidad sobre qué puede hacer el presidente y qué no. Eso es en el caso que no lo admita. Pero, al parecer, y por las voces, y por lo que se viene escuchando y leyendo, sí se admitiría la demanda, lo cual no significa que se acepta. ¿Qué camino seguiría esta demanda? A ver, las fuentes de Karen Barbosa, que ha escrito en la nota del comercio, no fallan. Así que diría que podemos dar casi que por admitida la demanda. Lo siguiente es que se debata en el pleno del TC la ponencia, o sea, digamos, la postura del ponente, que en este caso es Carlos Ramos. Lo que yo creo que va a pasar es una figura intermedia que adelantó, no adelantó, pero, digamos, deslizó Ramos en una entrevista en Canal N, Blume, me dio una entrevista para el comercio también, el que se ponía como medio cómodo con la idea, de que el TC diga, oigan, esto no se puede hacer, pero para la próxima, ¿no? O sea, como que pongan las reglas claras para lo que viene, pero que ahora en verdad, como que ya zarpó el barco, amigos. Sería una cosa declarativa para la situación actual, pero para el futuro, bueno, eso aquí lo garantizaría, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, o sea, porque siendo realistas, el TC no tiene la fuerza para revertir la situación. Claro, no va a regresar al Congreso anterior. Oigan, no, ya no está ahí suelto. ¿Quién le va a hacer caso? Pero sí sería un golpe para Vizcarra. Sería un golpe para Vizcarra que no lo validen, sí. ¿No? Sí. Sí, pero depende de los términos en los que esté fraseado, ¿no? Claro, pero un futuro Congreso podría tomar eso y realizar una denuncia constitucional por infracción. Nuevamente, depende de cómo esté fraseado. Yo no creo que la redacción del texto permita debilitar tanto al presidente. Nuevamente, porque no les conviene. O sea, el TC es un órgano político también, es un órgano elegido por políticos en el Congreso. Entonces, creo que se van a cuidar mucho, tratar de poner, digamos, algunos puntos y comas para que la redacción quede más clara a futuro. Claro. Pero no creo que abran la puerta a una vacancia presidencial, ni que abran la puerta a que todo el Congreso de suelto tenga que regresar. Claro, estos son vericuetos que la ley, el Tribunal Constitucional podría encontrar, pero como tú bien dijiste al inicio, ya la gente siguió con sus vidas, ya los hechos están consumados y de hecho hay una elección en ciernes. Cabe la posibilidad de que Fuerza Popular no participe en las próximas elecciones por esta solicitud realizada por José Domingo Pérez, ¿no? Sí, José Domingo ya había pedido incorporar a Fuerza Popular en la investigación, no recuerdo bien cuándo, pero ha sido ya hace unos meses por lo menos. Falta que el juzgado decida si es que se le incorpora o no, pero digamos... Pero mi pregunta es, ¿cuánto pueden atentar contra el derecho político de una organización que un fiscal que está siguiendo una causa en donde no hay una denuncia formal, no hay una sentencia, diga no? Esta organización no participa en las próximas elecciones porque hay una sospecha sobre ellos, o por lo menos sobre la cúpula. Estamos hablando de una organización a nivel nacional que tiene comités, que tiene bases, tal como el Partido Nacionalista, y que también tiene un electorado que está esperando ser representado por esa agrupación. ¿Nos guste o no? Sí, o sea, ahí yo coincido en que la hipótesis de José Domingo Pérez es que hay un grupo criminal enquistado en Fuerza Popular, no que todo el partido sea una organización criminal. En ese sentido, desde mi punto de vista personal, me parece que el resto de Fuerza Popular debería poder participar, o sea, técnicamente Keiko también puede participar porque solamente tiene prisión preventiva, no hay nada que les impida postular. Pero digamos, el resto de gente que no está en ningún proceso, no tendría por qué verse impedida. Pero, intuyo, y es lo que conversábamos hace un rato fuera de cámaras, José Domingo suele tener esta estrategia de siempre soltar una bomba que la gente cuestiona, como esto no tiene ningún sentido, y después conseguir como las piezas para sustentar. Pero esto también le está dando argumentos a la gente para decir que hay acá un direccionamiento político por parte de las investigaciones, al menos en el grupo Lava Jato. Pero eso siempre se ha dicho, ¿no? O sea, cuando empezaron a tocar a Keiko se dijo que había un direccionamiento político, este, con Perú, pero posible, con el Partido Nacionalista también, digamos. También, y los dos están en la misma situación. Es una investigación que atañe exclusivamente o principalmente a políticos, entonces inevitablemente el discurso de, ay, hay persecución, es algo que surge, ¿no? Yo no creo, no hay, no solo no creo, estoy bastante segura de que no hay una persecución política, porque además están todos perseguidos, en último caso es una persecución bien democrática, ¿no? Sí creo que sería importante que se aclare, o sea, que este limbo en el que no sé si va a participar o no va a participar, si lo meto en la investigación o no lo meto en la investigación, en el caso de Fuerza Popular y el Partido Nacionalista, bueno, que se está pidiendo la disolución, que se aclare lo antes posible, que es el pedido que siempre se hace, ¿no? Que el Poder Judicial trabaje rápido, que la Fiscalía se apure un poco, para que no sea una sombra durante la campaña, porque sí es cierto que si finalmente va a poder participar, pero va a tener la guadaña de la investigación encima, todo el tiempo es muy difícil hacer una campaña política así, casi que le están regalando el argumento a sus opositores para bajarse las candidaturas. Ahora, el 6 de noviembre, a propósito de candidaturas, ya se van a presentar las listas al Congreso, de los candidatos a las elecciones congresales de enero, ¿no? Ya más o menos tenemos un boceto de cómo sería, porque vemos algunos rostros que van saltando, algunos tienen que someterse a elecciones internas, otros ya han definido quiénes son. ¿Cómo ves? Y de acuerdo a las encuestas también, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo Congreso? Que no, que no está tan claro, ¿no? Estamos 29 de octubre, no tengo un solo número uno de una lista, ustedes ya tienen una lista. No, no, todavía, no hay nada. O sea, es como hay 10 hombres. Hay rostros que van saltando por ahí. No, pero muy salpicados, de tres o cuatro partidos, no queda claro qué partidos van a participar, qué partidos no van a participar. Pero hay una cosa bastante preliminar, ¿no? Sí, la que publicó la República ayer, del IEP, que lo que dice es que la gente no tiene ni idea por quién votar, o sea, solo lo único que te da esa encuesta en términos de quiénes podrían ser potenciales congresistas, es que el 12% de la población dice que votaría por algún miembro del Congreso disuelto. De ese 12%, el 10%, o sea, el 1% del total, votaría por Johnny Lescano y después la cosa va hacia abajo, ¿no? Ajá. El 3% por Rosa Bartra, pero ese es el 0,0. Pero en una anterior encuesta también de Ipsos, ahí podíamos ver que Acción Popular, digamos, tenía una preferencia, entre comillas, ¿no? Porque no alzaba más del 11%, si no me equivoco. O sea, en tema de marca partidaria, el que está mejor posicionado es Acción Popular, luego viene Fuerza Popular, pero igual con porcentajes pequeños, ¿no? Fuerza Popular tiene 5% de intención de voto, y Acción Popular estaba en... El Partido Morado también está como en 5%, Acción Popular tenía 10, me parece, pero esos números lo que te muestran es que las caras van a ser importantes porque la marca partidaria en sí misma no está jalando lo suficiente como para asegurarte un número de curules, ¿no? Y hay un riesgo de que no pasen la valla electoral también. Sí, pero entiendo que no pierden su inscripción en esta elección. Por lo menos en esta complementaria. Sí, o sea, igual es un golpe moral, digamos, no haber logrado pasar la valla, ¿no? Y no tener congresistas en el Congreso que va a estar vigente durante la campaña electoral. ¿Qué es lo que le podría pasar a Vizcarra con este nuevo Congreso? Es decir, no conseguir aliados dentro del Parlamento por lo que queda de tiempo. Sin duda. O sea, los aliados de Vizcarra eran Nuevo Perú, ¿ya no? La bancada liberal, que no tiene partido, y Perónos por el cambio, que terminaron siendo dos gatos y que no tiene inscripción porque es contigo el que tiene inscripción. Bueno, parece que los liberales se van al partido morado, ¿no? Pero aún así su círculo de confianza se ha ido reduciendo tanto que se quedó, no sé, pues Jorge Meléndez y Edmer Trujillo, y Jorge Meléndez ya salió del cuadro, le queda Edmer Trujillo y paramos de contarnos. O sea, en cualquier caso, este Congreso que se viene es una tómbola. O sea, acá el CUI puede entrar a cualquier lado, no tenemos idea, y a Vizcarra le podría tocar un Congreso opositor, como le podría tocar un Congreso más suavecito. En cualquier caso, no va a ser un Congreso que lo ayude a empujar sus ideas y tal, bueno, habría que ver qué ideas, a empujar su agenda, porque va a ser un Congreso fragmentado, no va a ser un Congreso con mucho interés de sacar muchas cosas adelante, porque solamente van a estar un año y medio. Y no va a tener bastada al gobierno. El Congreso también va a ser un Congreso que va a estar en campaña, o sea, golpear al presidente es lo más evidente en una campaña. Así es. A Vizcarra le va a costar y va a necesitar mucha muñeca política para poder avanzar. Que disfrute estos cuatro meses entonces. Sí, claro, es un lunes miel. Muchas gracias María Alejandra. Gracias.